Pues bueno, bien, a ver, somos conscientes de la situación en la que venimos, pero lo bueno del fútbol es que tenemos otra oportunidad ya mañana y bueno, desde el día siguiente después del partido contra el Talavera ya pensando en el partido de Liga y con ganas de romper esta racha. Son cuatro partidos en Liga que no se consiguen los tres puntos. Los tres se terminan con buenas sensaciones del partido a pesar de la derrota, me refiero al de Copa en este caso. Nosotros en el vestuario lo que se entiende es que esa victoria está cerca de llegar, que no hay tanta diferencia, que no se han sido tan inferiores los partidos en los que se han perdido los tres cuatro consecutivos. Sí, está claro. Yo creo que ahora es importante la estabilidad emocional, porque puede pasar que volvamos a encajar, pero tenemos que ser fuerte y seguir creyendo en nuestro trabajo que hacemos día a día. Y nada, nosotros seguimos trabajando igual, corrigiendo errores y nada, con ganas de que llegue mañana y demostrar el equipo que somos. ¿Y la sensación de que se están penalizando en esa primera llegada, en la primera que pueden, os marca un gol del equipo rival, a veces sin merecerlo, a veces sin haber pisado ni siquiera el área de arriba? Sí, somos conscientes. Al final analizamos, después de cada partido, ya sea con victoria, empate o derrota. Y es verdad que en estos últimos partidos, las primeras que nos han llegado nos han hecho gol y bueno, pues estamos trabajando en ello para que no vuelva a suceder y nada, confianza plena. De otras malas rachas hemos salido, incluso, de paradas anteriores, ¿no? Sí, 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 sí. El año pasado, pues igual, justo cuando llegó el momento del partido contra el Cacereño, veníamos de una racha parecida o similar y de todo, vamos, de todo se sale y más nosotros, ¿no? Que ya hemos pasado por esto y por el equipo que tenemos y el compromiso que tenemos, vamos a seguir seguros. Sí, 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 sí. Venía con unas molestias en el doctor y bueno, pues se dio la situación del partido en Liga, que fue un partido bastante exigente y bueno, por prevenir, pues, dimos descanso. Bueno, a ver, soy consciente, ¿no? No tengo esa capacidad que tiene Javi de velocidad, pero bueno, a mí lo que me importa es ganar, da igual de quién sea el gol. Así que nada, vamos con esa mentalidad de sacar los tres puntos allí y ya te digo, da igual el equipo, el jugador que marca el gol. ¿En tres décimos de mañana? Sí, no, lo que tú dices, pues bueno, esto es lo que tiene el fútbol, que cada poco tiempo y ahora llevamos así tres semanitas, que cada tres, cuatro días nos da esa oportunidad, que hemos ganado, perdido, ganado, perdido. Pues bueno, esa oportunidad de resarcirnos de la derrota del otro día y bueno, tenemos ahí otra oportunidad contra el cacereño. Pues el tema que nos acionaliza mucho, el primer acercamiento, ¿cómo se puede cambiar? Bueno, es verdad que hemos tenido con el Talavera y con el Illescas los primeros tiros que nos hacen a portería. El Illescas es en el minuto 30 y el Talavera son prácticamente los dos alrededor del quinte, que es el primer tiro que hacen a portería, nos han hecho gol. Pero bueno, también creo que hay cosas previas que pasan a ese tiro que se pueden mejorar y bueno, es una cosa que hemos estado hablando, que es colocarnos mejor cuando hacemos faltas y eso, colocarnos más rápido y bueno, pues creo que eso nos puede ayudar porque vienen un poco precedidas de esas cosas. Entonces bueno, siempre hay cosas que mejorar, no hay que verlo como cosas de mala suerte ni nada, siempre pienso que se pueden hacer retoques y mejorar y en eso estamos, seguro que de cara al cacereño pues mejoraremos esas cosas, sobre todo en esos reinicios de falta. Hemos hablado mucho de que nos falta, ahora hablamos mucho de que nos metemos. Sí. ¿La manta, que no se puede todo, la cosa para todo? Sí, no, oye, pues que hay que buscar el equilibrio, pues evidentemente este año pues también cuando empezamos todo el mundo hablaba más de que nos iba a faltar gol del delantero de tal y bueno, pues tienes a Anan Klares que lleva un gol, a Morcic que lleva tres, a Anan Klares que lleva tres, estamos hablando de liga, pues bueno, creo que en eso estamos muy bien, a nivel ofensivo estamos muy bien y es verdad que a nivel defensivo pues estamos un poco más frágiles, pero bueno, yo también creo que puede ser por cosas de posicionamiento del campo y estamos trabajando en ello para mejorarlo, para que nos creen muchas menos ocasiones y nosotros sigamos generando lo mismo que generamos. En esas situaciones con esos matices, planteas algún retoque desde lo táctico, a lo mejor no proyecta tanto el ataque por ejemplo a Steven, ¿no? En esa posición que lo utilizas más de interior, ¿algún planteamiento de ese tipo o no más de ese tipo? Bueno, al final si tú analizas un poco los goles que hemos recibido tanto en Copa como ahora, pues un 7 son a balón parado, por lo tanto no tiene que ver un poco pues esto que hablamos de la posición de Steven o tal, y luego otros vienen de reinicios del juego, de que quizás no estamos bien colocados en esos reinicios del juego, sobre todo en faltas y nos penalizan, nos penaliza el día el Sunset, nos penaliza el otro día los dos goles de Talavera, vienen de reinicios de falta, entonces bueno, ser consciente de por qué se pasan las cosas y qué podemos poner, qué remedio podemos poner para solucionar eso y en eso trabajamos, no creo que sea más un nivel de posicionamiento de ataque, sino de posicionamiento cuando se para el balón, entonces bueno, creo que hemos metido matices y que nos va a hacer como mucho más estables, menos ansiedad en querer robar el balón y creo que nos va a hacer más fuertes y bueno, pues yo creo que lo empezamos a ver en Cacereño y empecemos a recibir menos ocasiones de gol y seamos mucho más fuertes defensivamente, pero creo que es algo colectivo, no creo que sea algo de jugadores y creo que es algo más de posicionamiento, sobre todo de cuando se reinicia el juego. Hablábamos que veis el año pasado, la situación era muy similar, tuviste que ir allí a Cáceres a dar un golpe encima de la mesa y este año casi que es calcada la situación. Sí, sí, es muy parecida, estábamos allí en descenso creo que estábamos y muy parecida y veníamos de una dinámica también mala, es verdad que ahora venimos con dinámica de que entre semana habíamos ganado en Copa, bueno, el Yes casi el otro día pues perdimos con el Talavera, pero una dinámica muy parecida y bueno, pues el equipo como siempre digo, creo que el equipo en las situaciones difíciles es muy bueno y sabe jugar muy bien esas situaciones y bueno, pues esperando que llegue el partido de Cacereño que tengo totalmente seguridad de que vamos a hacer un gran partido allí. ¿Tallá de Lormo para regular? Sí, no, de Lormo está trabajando muy bien, el otro día salió, está bien, es un chico que al final joven, bueno, que también hasta que se hace el equipo, luego también hay futbolistas como Chequy, Darío, Rive, Sergio Marcos, hay muchos futbolistas en esa posición, pero sí, la verdad es que está trabajando muy bien, estamos muy contentos con él y sí, puede ser una opción. ¿Y Sergio? Y Sergio Marcos también, Sergio Marcos es verdad que vino con un poquito peor de forma, pero cada vez está mejor y también está cada día, quiero contar con él, pero también se tienen que dar los partidos que se den un entorno en el que él pueda salir favorecido, entonces cuando se den esos entornos va a entrar mucho y va a ser un jugador muy importante para nosotros, yo tengo claro que Sergio Marcos va a ser un jugador muy importante para nosotros, pero también tengo claro de que se tienen que dar los partidos en los que él realmente pueda lucir, como le puede pasar a Riveiro o a otros futbolistas que creo que necesitan esos entornos de partido, en lo que ellos son muy diferenciales. Y no más con tu compromiso, Inancla, ahora vamos a comenzar la temporada y pasar el 9. Sí, está compitiendo con Morcillo. Claro, está compitiendo con Morcillo, es que al final tienes un delantero que lleva cuatro goles, ha metido en tres partidos de Copa un gol, ha metido cada dos partidos que hace un gol, es muy difícil quitarle a Morcillo ahora, no es mi culpa que meta goles. Inancla es verdad que nos puede hacer también otras posiciones, pero viene a competir mucho con él y bueno, también los entornos de partido, el día de San Fernando hizo muy buen partido en Ancla, era un partido que yo pensaba que para él le podía venir muy bien, hizo un buen partido y bueno, ahora está jugando Morcillo también, pero los números de Morcillo es muy difícil quitar a Morcillo con los números que tiene, pues bueno, que en Ancla cada vez que salga meta un gol y me haga dudar, esto es así, que no os haga dudar y que trabajen y que al final estoy muy contento con los dos, la verdad. Sí, bueno, pues que el cacereño es verdad que ha cambiado muchos jugadores, pero la idea sigue siendo la misma, entrenador el mismo, la manera de jugar muy parecida, un equipo que hace muy bien las cosas, que centra mucho al área, que tienes que defender muy bien el área, que llega con mucha gente a ataque, valiente y que al final, pues mira, es lo que hablamos, nosotros parece que estamos muy mal, pero es que estamos a tres puntos de todo un cacereño también, que si le ganamos te pones con los mismos puntos que ellos, te pondrías a siete y cambiaría mucho la película, pues vamos a tratar de hacer eso, de ganar ese partido y ponernos ahí a los mismos puntos que el cacereño y empezar a poder mirar un poquito más hacia arriba.